Los equipos Ergos en categoría libre y América en juvenil se alzaron con los títulos de la última edición de los torneos de futsal de la Liga La Reserva de Jalapa que preside Enrique Hernández Hernández, quien se mostró satisfecho de que llegó a feliz termino la justa. Gracias a Dios todo salió bien, nos ha salido todo muy bien, el público muy bien, equipos muy bien, todo excelente, participación de ambos equipos de final excelente, todo salió en orden, muchas gracias. Para lograr el título de la libre Ergos se impuso en serie de penaltis 4-2 al Bayern tras empatar 5 goles en el tiempo normal, en tanto que también en penaltis y global de 4-2 América logró el título sub-15 de lo que comentó el coordinador de la categoría Diego Isaac Huerta Martínez. Así es, la verdad terminamos muy contentos con la participación de los equipos, realmente tuvo mucho levante, empezamos con 6 equipos, terminamos con 10 de la categoría de 13-16 años. La maratónica jornada presenciada por numeroso público arrojó como campeón de copa en la libre Atlético París, el tercer sitio de Rojinegros, en la sub-15 la copa de Pachuca y tercer sitio de Chivas, los goleadores, barallan al arcón de América en la juvenil y en la libre de Ergos Ignacio Salas, al final la entrega de premios. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.